y muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno está la cosa bastante interesante pero sobre todo por la fortaleza de bitcoin yo creo que es un poco donde está radicando ahora mismo la alegría de mucha gente bueno decía yo ganando la temporada del fracaso es el mejor momento para plantar las semillas del éxito y sí porque porque como no puedes caer más vale sea cuando has fracasado realmente cuando te has caído es el momento de empezar a levantarte de plantar esa semilla que te ayude a seguir adelante pero la única persona igual que cuando haces trading la única persona que está delante del monitor eres tú la única persona que puede dar ese paso eres tú por mucho que alguien te lo diga por mucho que alguien mientras tú no veas y tengas claro que es tu momento y que debes de tomar esa decisión y dar ese paso adelante nadie lo va a hacer por ti o sea esto es algo que no regalan ni que se reparte cuando reparten cerebros en el colegio y si no estás pues no estás entonces no 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 te va no te va a llegar vale policía lópez aranguren buscamos la felicidad en los bienes externos en las riquezas y el consumismo es la forma actual del bien máximo pero ojo la figura del consumidor satisfecho es totalmente ilusoria porque pues no dice que porque el consumidor nunca está satisfecho es insaciable y por lo tanto no feliz siempre quieres más siempre quieres algo diferente siempre quieres un teléfono mejor siempre quieres un coche mejor siempre quieres una casa mejor es porque eres consumista esto es cierto sabemos entrar en un debate en un bucle dentro de la sociedad tremendo que es el que intentan parar ahora mismo la fe no con lo con todo lo que está intentando hacer bueno bueno está intentando parar eso pero claro es que ellos mismos son los que lo han creado han creado el monstruo ya que si no no hay que decirle al monstruo que el camino no sé sé qué camino es este entonces es complicado es bastante complicado el banco central europeo que ya sabemos cómo es toma decisiones buscando cuando ya ya ha pasado un poquito todo el vendaval y claro bueno no va tan rápido y siempre buscando excusas es una es tristísimo es tremendo lo que se escucha por parte de la pero bueno que vamos a decir de la lagarta es lo que hay bueno otra de las cosas que es importante es el tema del tiempo tiempo para tomar decisiones tiempo para decidir oye pues yo creo que el suelo está aquí o el suelo está allá eso no lo sabe nadie no pero si tienes una platina una planificación el dejarla en el tiempo tienes algo que hacer una actividad o lo que sea el ir dejándola en el tiempo al final lo que hace es que fracases que no la lleves a cabo no yo voy por ejemplo tengo pensado comprar bitcoin en 20.000 ostras pero es que bajó a 17 y si y si baja a 17 y puedo comprar más barato si baja a 15 pero bueno pero cuál era tu planificación rebobina vete para atrás y cuál es tu planificación evidentemente la planificación siempre tiene que ser adaptativa y todo buen inmersor siempre procura guardar un poquito de liquidez lo que digo no cien pavetes ahí en la por si acaso nos da una oportunidad buena porque siempre creemos que quedará más tiempo pero siempre se acaba y eso es lo jodido que siempre se acaba bien vamos a ver cómo está bitcoin vamos a ver cómo están los mercados que están bastante bastante interesantes dando oportunidades así que ven comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita ya estamos por aquí con el sp500 y no suelo comentar los comentarios pero manuel riz me dice ya te has puesto la chaqueta verde lo de la liquidez para los 14k en bitcoin lo olvidamos no yo creo que os volvéis muy locos enseguida en cuanto se dice vamos a subir hasta aquí o no normalmente yo creo que ni siquiera veis los vídeos completos y tomáis unas conclusiones normalmente erróneas como que lo de guardar liquidez yo cuando he dicho que no irá a 14 mil bueno a 14 mil nunca he dicho dicho 15 mil más o menos pero bueno no es 14 14 casi un número bastante probable yo no he dicho en ningún momento que yo vaya haya cambiado en ese aspecto ni lo más mínimo yo no sé si alguien se ha vuelto loco simplemente siempre he dicho que estamos dentro de un rebote y que en base a eso podríamos tomar decisiones y además por una cosa muy sencilla vamos a ver una cosa muy muy sencilla todo medio mundo diciendo es que hemos roto esta línea de tendencia y eso es la hostia yo he dicho a ver llevo varios días diciéndolo ni esta subida es tan grande ni esta caída es tan pequeña ni es tan grande tampoco o sea no no hemos hecho un movimiento tampoco fantástico bueno está bien para quizás ir a 22 500 primero tendríamos que ir a 22 500 después ir a 25 y después ya veríamos pero pero la línea importante está aquí arriba o sea no nos queda no nos queda en el mejor de los casos tal cual está la cosa vale o tal cual parece que puede en un momento dado despegar la cosa si tuviéramos si tuviéramos un rally de fin de año vale que eso no lo vamos a ver y vamos a ver ahora que lo puede provocar como mucho a mi modo de ver lo vuelvo a repetir lo mismo que he repetido en infinidad de vídeos que haya gente que debe no verlos por eso luego comenta cosas que no primero hay que llegar aquí pasar esta resistencia después habría que llegar aquí y aquí tenemos una conferencia importantísima tanto en tiempo como en la línea de tendencia en la zona de 25 pasar de ahí lo veo súper complicado súper complicado pero el bitcoin ya sabemos que nos da sorpresas muchas veces y poder llegar a hacerlo ahora una vez llegadas esta resistencia nos meteríamos un cataprón que yo creo que ni siquiera vamos a llegar a ello ni siquiera vamos a llegar ahí tremendo tremendo hay que ver la realidad del mercado y vuelvo a repetir lo mismo siempre tenemos que estar en la realidad del mercado y la realidad del mercado donde nos manda es más abajo otra cosa es que podamos tener un rebote no es un cambio de tendencia para eso todavía tienen que pasar muchas más cosas de verdad haceros lo mirar a veces porque yo creo que se os va la pinza o a lo mejor es que no sabemos expresar lo que queremos decir cuando comentamos algo bien dicho esto bitcoin vemos el diario y bueno pues hemos nos ha rechazado una zona que fue un soporte aquí y un soporte aquí tenemos uno, dos y tres toques en esta misma zona en la que nos ha rechazado sin ni siquiera llegar a la zona que para mí es más importante es toda esta que tengo marcada de hace mollón de tiempo que era más importante que ha sido resistencia resistencia, soporte, resistencia falsa salida no hemos llegado ni siquiera a ella pero pienso que sí podemos volver a guía debería ser si hemos roto esta que nos ha costado tanto la zona de los 19.500 para venir a 20.500 retroceder y no irnos a la zona de 21.500 esos mil dólares vamos, mil dólares, mil dólares, mil dólares mal vamos a ir es decir si volvemos a otra vez a esta zona como antigua resistencia como soporte la estructura no está rota vale vamos a ver después que narices quiere el mercado pero que hace falta vale que hace falta para que realmente esto se convierta en un rebote positivo una buena noticia nada más de momento ya tenemos claro cuál es la política de la FED y es lo que está descontando el mercado lo vemos en el SP500 vale empezó a descontar ayer empezó a descontar ayer vale y descontar no es ver los efectos económicos de todo lo que está pasando eso es completamente distinto eso no está descontando el mercado o sea es algo que creo que que todo el mundo tiene que tener claro vale está descontado lo que puede hacer la FED o lo que la FED cree que puede hacer pero los efectos económicos de lo que la FED está haciendo en el mercado no están descontados y nunca los descuentan por eso volvemos otra vez vamos a ir a semanal mejor vale nunca los descuentan y por eso podemos ver lo que pasó para pa 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 aquí vale esta opción del 2008 es porque los mercados no descuentan los efectos es decir estaba cayendo el mercado muy bonito vale esta caída que vimos aquí veis lo he dicho varias veces también media de 200 rebota la media de 100 vuelve a perder la media de 200 hace pullback a ella y nos vamos para abajo esto son los efectos de todo esto y ahora mismo creo que ya lo hemos lo he dicho varias veces y cuidado que esto que vemos aquí no tiene nada que ver con esto vamos a ponerse en logarítmico vale si lo ponemos en logarítmico ahora vemos el efecto de verdad vale así es un poquito más digamos realista 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 vale nos falta todavía todo esto la media de 200 hemos caído hemos caído hemos retesteado 100 hemos caído a 200 en el momento que la perdamos nos vamos a meter una opción importantísimo vale importantísimo porque vuelvo a repetir los efectos de lo que está pasando no están descontados ahí está descontado de un 0.75 está descontado de bueno y más o menos tampoco está descontado del todo están soltando dejando menos liquidez en el mercado vale con el QE vale ahora mmm ¿qué pasa aquí? que las empresas ya están empezando a dar algún titubeo por ahí que después es posible que la FED cambie eh su política y sea un poquito más más dovish como dice ¿no? más palomita vale pero esto es como cuando tú vas en un tren y de repente tiene que frenar pero claro desde que pegas el freno hasta que el tren está patinando por las vías y termina de frenar hay un un ostión importante y esa ostión vale con el rebote que tenemos después ese es el punto que intentamos buscar todos ahora bien lo conseguiremos no lo conseguiremos no lo sé pero que está pasando algo muy similar a lo que pasó el cuadro es muy parecido bueno pues de momento hemos caído casi a la media de 200 aquí hemos retesteado hemos caído otra vez a la media de 200 hemos intentado volver la lanza no podemos como la perdamos es donde viene un buen cataplón y es donde creo en mi humilde opinión que aquí en Bitcoin podremos aprovechar vale para comprar más abajo el que quiera claro el que no quiera pues no esto es al final son las decisiones que toma cada uno yo sigo exactamente igual exactamente igual no ha cambiado ni un ápice entonces me molesta a veces un tipo de comentario ese tipo porque creo que regalo muchas cosas para que alguien nos entere de nada y eso sinceramente me fastidia mucho me fastidia mogollón si lo haces por tontear bueno mamá dice que tonto es el que dice tonterías yo como digo muchas pues puedo ser tonto pero en fin no vamos a hablar porque claro muchas veces lo que escribimos en los comentarios no lo sabemos expresar correctamente dicho esto seguimos igual o sea no cambia absolutamente nada Ethereum exactamente igual no cambia no ha llegado a la zona de resistencia igual que en Bitcoin no hemos llegado a la zona objetivo estamos haciendo un retroceso están aguantando las criptos sobre todo las principales incluso Alcoins ganando ostras muy bien con el bofetón que se ha llevado al mercado esto no quiere decir que no pueda venir posteriormente el cataprón muchas veces lo hemos visto y a lo largo de los últimos años se han producido tortazos que ha llegado primero la bolsa y después las criptomonedas ¿por qué? pues una cosa muy sencilla la bolsa no tiene esos holders tan aférrimos gracias a los holders que me han dado tanto pues eso que van conservando un precio medio eso por un lado y por otro lado para los grandes las criptomonedas son nada es decir tener cuenta que las criptomonedas es que no son nada en el mercado en realidad por mucho que nosotros queramos pintarlas es un trocito de mercado muy chiquinín entonces si una cartera normal lógica y corriente tiene un 2-3% en criptomonedas es una parte tan pequeña que al final es la última que ejecutan también y aparte de momento en lo que son los grandes holders esas ballenas tampoco es que estén moviendo una barbaridad de vez en cuando se han movido 5.000 se han retirado no sé cuánto de los exchanges eso está muy bien si se retiran de los exchanges es porque no se quiere vender normalmente pero en estas circunstancias se habla mucho del fondo del mercado yo todavía todavía no he visto una capitulación no he visto vender a cualquier precio cosa que en otras crisis que yo no sé los que estáis ahí detrás pero yo ya he vivido 3 importantes que haya vivido directamente 2 en los mercados me refiero hablo de la del 2000 y de la del 2007 2008 y no he visto esas capitulaciones de vender al precio que sea necesario ya estoy asqueado del mercado ya estoy cansado ya no quiero saber nada del mercado y me salgo completamente al precio que sea eso yo no lo he visto si alguno lo ha visto oye y si alguno lo está viviendo ya pues poco a poco conoce el mercado otra cosa es que el desgaste psicológico y lo he dicho mil veces esto va a ser mucho más lento de lo que mucha gente se piensa en fin como no quiero desmotivar a nadie pero es que es la realidad ¿vale? ya sé que yo procuro ser muy realista por otra parte sí que es cierto que estamos dentro de un rebote y bueno pues si vamos a esa parte importante esta zona esta línea de tendencia que si llegamos a ella pues oye sería fantástico en Ethereum exactamente igual que la que tenemos en Bitcoin pues joder guay eso es un muy buen objetivo para llegar si es que tenemos vuelvo a repetir un rally de fin de año que las cosas no están muy allá ahora bien ¿qué hace falta para que de verdad estos impulsen? lo que hemos dicho una buena noticia ¿cuándo podemos tener una buena noticia? a lo mejor el día 10 a pesar de los pesares a pesar de todo el día 10 de noviembre que viene el IPC en Estados Unidos ¿vale? esa inflación los datos de inflación si son positivos el mercado dirá venga señores vamos a darnos una fiestecita de navidad para poder terminar con el pavo más caro del año pero bueno que aquí nos podemos comer algún mariquito ¿vale? bueno ya cada uno hay gente que comerá lechuga hay gente que comerá marisco y hay gente que comerá un chuletón cada uno lo que le apetezca ¿vale? y lo que desee en fin es un poco lo que lo que yo creo ¿vale? en cuanto a lo que puede pasar en el mercado ¿cuándo lo vamos a tener quizás un poquito más claro? pues en el momento que por ejemplo en Ethereum este canal que tenemos aquí si nos hace un pullback y aguanta la zona pues irá a la resistencia en Bitcoin tres cuartas de lo mismo dentro de este canal en el que estábamos no sé si tengo por aquí otra que lo tengo un poquito más y otra cosa que quería ver es esto ¿por qué quieres ver esto en semanal? ¿qué no? pues por lo que decíamos ¿no? si hemos roto el triángulo ¿vale? estamos por fuera si esta semana se nos fuera al carajo cosa que estaría muy bien sería una falsa ruptura de un triángulo lo que luego vendría una brutalidad para abajo pero también puede hacer un pullback en semanal en una o dos semanas y luego volver al alza o sea que hay tantas cosas que pueden pasar y tantas cosas que muchas veces no contamos con ellas pero damos por hecho en principio se está apoyando en una zona que puede ser un soporte diario bueno más o menos decente había una zona de resistencia ¿vale? en el corto espacio de tiempo bueno pues que estaba ahí ¿vale? y decía oye pues tío que aquí no te dejo pasar vuelta atrás me apoyo en la zona buena e intento volver arriba mañana es un día importante ¿por qué? porque primero es viernes final de semana vamos a ver cómo se lo toman los mercados después de lo que se ha tragado y que a lo mejor a lo mejor después de estar hoy los mercados en general todos súper bajistas tener en cuenta que esta semana fatídica ¿vale? es para el SP500 un 4,92 lleva un 5% prácticamente de caída abrazando la vela la semana anterior esto es bastante malo para el mercado entonces si mañana en diario vamos a ponernos en diario vemos que tiene ganas de verdad de un pequeño rebote y aguantar la la respiración ahí es decir venga vamos a apretar pues a lo mejor bueno pues podría haber algo pero esta zona de mínimos que nos puede hacer de soporte mañana la zona de 3675 más o menos ¿vale? vamos a dejarlo ahí bueno pues sí y por la parte de abajo tenemos 3650 esos 25 puntitos si cae y luego empieza a rebotar no lo sé pero de todas formas de momento buena pinta no tiene ¿vale? esta yo creo que es una lectura que no hace falta que os lo diga yo ya se ve el total market hoy no ha ido mal ¿vale? ¿qué quiere decir? que si el total market no ha ido mal bitcoin tampoco es que ha ido maravillosamente bien pero tampoco ha ido mal y la dominancia de bitcoin ha caído ¿vale? ha caído bastante mal pero bueno ha habido altcoins que a lo largo del día han estado muy muy potentes pero en definitiva ¿vale? es que las altcoins no han ido mal no han ido mal que la dominancia de bitcoin está intentando encontrar un suelo en esta zona previo hasta caída yo creo que lo único que va a hacer va a ser una zona de consolidación para seguir cayendo y venirse a la parte de abajo cosa que todavía puede favorecer a las altcoins y hay altcoins que pues ha habido cosas muy interesantes pues tenemos GTC por ahí van 127% no había visto yo antes yo había visto GTC fijaros como está o sea está disparada completamente fijaros que está pues a precios de mayo o sea cayendo de adentro para en un día hacer pam esto es lo que tiene las altcoins esto es lo que tiene este mercado ahora ¿cuál es la que va a destacar? eso no lo sabe nadie ¿vale? y esto lo mismo son rebotes aquí no hay cambios de tendencia ¿vale? son rebotes no vayamos a equivocarnos que hay gente que se queda luego muy pillada ahí GTC 60% brutal también igual el mismo esquema ¿vale? si os fijáis media de 100 y 200 atravesada en la misma en la misma vela y bueno a partir de aquí seguramente respirará hasta la media de 200 y a ver qué hace después pero el esquema es muy similar media de 100 y 200 atravesado esta se nos ha ido un poquito más arriba y la verdad es que espectacular ¿vale? NKN 3 cuartas de lo mismo media de 100 y 200 en la misma tirada y para arriba o sea Ocean ¿vale? igual 100 y 200 atravesándolo todo todo esto bueno aquí ya lo teníamos más que más que listo ya en días anteriores entonces bueno han sido movimientos muy buenos LEED bueno aquí yo seguramente ALFA mañana si nos hoy mañana atravesaréis si nos irá a esta zona de máximos en 0.1785 LEED que lleva unos días muy buenos también o sea está tremendo entonces bueno muy bien FTM Phantom media de 100 pues bueno si cumple como están cumpliendo los demás bien sea de una tirada o demás pues irá por la media de 200 estas zonas de máximos que hizo aquí ¿vale? pues sean las que lo paren la 0.40 y bueno pues así hay unas pocas que han ido bastante bastante bien enhorabuena a los premiados sobre todo a esa gente que está recuperando cositas y que está intentando pues eso soltar un poquito de yo vuelvo a repetir sigo con lo mismo creo que estos movimientos no están para emocionarse con las altcoins están para si tengo alguna de ellas yo las soltaría ¿vale? yo las soltaría creo que se podrán comprar más barato que ahora ponerse a entrar y ir detrás del precio de las altcoins ir detrás del precio es lo peor que puedes hacer pero bueno yo que sé cada uno va a hacer lo que quiera yo digo lo que yo hago las Matic también por ahí muy bien las cita a ver si se nos viene esta zona del 1.62 es bastante posible ¿vale? pero quizás estos tres picos que tenemos aquí en 1.47 1.48 sean los que bueno no le dejen seguir más allá y ya con pasando la media de 200 bueno complicadillo pero bueno tiene zonas ahí bastante interesantes entonces bueno hay un montón un montón muy 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 bien así que felicidades espero que hayáis recuperado parte de lo perdido aunque bueno con este movimiento por muy bonito que parezca es es nada es muy poco porque claro evidentemente si nos vamos a aquí a Band ¿vale? decir vale wow Dios un 123% en un día pero claro es que de lo que lleva ha caído realmente ¿vale? 95% aquí llevaba la gente perdida un 90% prácticamente en el máximo en el punto que está ahora de beneficio y ha llevado a la gente a perder un 95% es decir que de aquí aquí lo que hay realmente es un 5% desde máximos y eso es lo que hay que ver esa es la realidad la cruda realidad luego lo podemos pintar como queramos no es que yo tenía suerte y lo compré aquí abajo pues vale tus cojones pero no es la realidad de Band ¿vale? y máximo cuando vuelva a caer después no va a ser su realidad aquí no hay ningún cambio de tendencia ¿vale? línea de tendencia toque, toque, toque toque me estoy quedando justo ahí puedo tontear y luego la perderé seguro vamos a verlo en un par de días ¿vale? así que mucho cuidado ¿vale? porque es que ya no la sabemos lo que pasa en estos mercados con la salcoin bien dicho esto pues bueno vamos a ver si Bitcoin sigue reaccionando sigue aguantando también como lo ha hecho pues vamos estamos en la gran Bitcoin ahora vemos este posible doble suelo que yo creo que no es un doble suelo tenía que haber salido ya al alza para confirmar aquí un doble suelo simplemente está intentando aguantar pero no no tiene todavía falta ¿veis cómo ha bajado aquí el volumen? entonces desde que cayó aquí un buen volumen es en esta subida con lo cual vale pues me la creo pero a partir de ahí bueno pues el volumen ha bajado no ha tenido no ha tenido ni chicha ni limonada ¿vale? entonces bueno paciencia es una cuestión de tener más paciencia y este doble suelo que tenemos aquí en Bitcoin podría ser si vamos a una hora ¿vale? lo que genere mañana el SP500 hasta aquí pam y luego intenta rebotar el día de mañana vuelvo a repetir creo que es un día bastante importante y depende de cómo nos dejen depende de cómo nos dejen de huérfanos en viernes pues así puede ser el fin de semana así que bueno paciencia y quizás sea mejor esperar y hacer ese gap trading aunque los gaps en un mercado de este tipo en el que en un momento podemos meter un latigazo hacia abajo importante sea mucho jugártela en fin como digo siempre chicos y chicas invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao chao